Este fue una sorpresa en la presentación de un título como nuevo jugador de Lille en el de Barcelona. De todos es conocido su amor por los animales, pero parece que en este caso el animal no era suyo. El perrito se había colado en las instalaciones del Lille y en rueda de prensa durante unos segundos apareció, desatando los comentarios y haciéndose viral, porque en el momento creo que nadie se dio cuenta, sumando el ociquito y saludando estaba contento, así que todo parece indicar que se había colado en las instalaciones y que quería chupar un poco de cámara o simplemente oler o comer algo. Y este fue el divertido momento en la presentación de un titi, que parece que los animales huelen estas cosas y sabe del amor que un titi tiene por los perritos. Vamos a un tema menos simpático y agradable y es que Robbie Robinson vómitó en el partido del derbi del inicio de Leo Messi como jugador del Inter de Miami en su debut. Y pues eso, Robbie Robinson, jugador americano-chileno, vómitó durante el año. Disculparé el turno, pero quería que se viera mejor, a que no sea un tema agradable. Y bueno, la razón del motivo de que Robbie Robinson vómitó, aparte de los nervios y la calor que hacía en el estadio, pues era la tensión y como hemos dicho los nervios creo que casi no, pues estar en el debut de Leo Messi, además jugó un buen partido, creo que dio la asistencia al primer gol. Así que el jugador que rechazó la roja, Robbie Robinson, porque se siente más americano que chileno, le ocurrió este suceso que hace recordar a su ídolo, a Leo Messi, que también le suele pasar este tipo de cosas. ¡Gracias!